Los caballazos, los caballazos, y demás, ojo a China, es que saque el muchacho, ¿ve? Sí, trae todo el sológico, trae todo el sol, siempre, siempre. Vamos a continuar, cómete el celular, con el cero por cero, cero, ahí sí, sí, sabes cuánto te quiero, de parte del no nuevo. Aquí cerramos, lo finito, dice, para los bien señores, los super patos boys, que hoy nos están acompañando, los super patos boys. DJ Charmin, Chiamacos, Vanidoso, los chicas de Callejón, las chicas de KL, La Beba, los malditos Rogers, esos maniáticos, discos del fato, cortecen el famoso Seina, desde San Lucas a tuya madre, dice, con la salsa de Orbella. Bueno, jóvenes, vamos a bailar un tema, dice, para mi primo regañado, para ese coche, los jóvenes locos, Jorge Frosso, que Jesús y la Virgen te guíen y te cuiden, y que la Virgencita de Guadalupe siempre te cuide. Dice, y nosotros, como siempre, te sirve bien, los seguidores, número uno, te pedimos que nunca nos olvides, No, claro que no, esa banda Frossoza, y los malditos locos, de San Baltasar, muchas gracias, mis amigados, bonitas palabras, que gracias, llegaron, señoras y señores. Vamos a bailar un tema, dentro de la música, aunque yo no estoy mucho de acuerdo con el grupo, porque hay arreglos que descomponen las cumbias, y a mí eso me molesta mucho, pero, cuando hay temas que están bien arreglados, como en este que va a presentar a continuación la cumbia campeona del señor Hidalgo Montoya, ese tema me lo hicieron en especial a unos grandes paledores, que saben rifarse la música mezcada, la música con huepa, y yo les dije, si sale sabrosa la hecha o si no, nunca la voy a poner, pero mira, aquí está, esto se llama la cumbia campeona con huepa. Así de cantar a su pareja, no se van a repetir de bailarla, de los temas sabrosos, para mami, para los chicos córdoba, los agregó de Aksonja, dice, saludos también, dicen para los chicos vichas y los locos de Cristal, la ausente es forever, la chica del BDG, para Lauri Ramírez, Lauri, Ramírez, muñequitas de Cristal, y los vimos Candela, salvadoreños, a los salvadoreños de la Unión Submirena, el disco Celfato. Vamos a bailar el estilo, ¿para quién? ¡Ay, ese pinche pitufo! En toda la onda presente, mira la super power. ¡Vamos a bailar, jóvenes! ¡Ándale! ¡Uñecampeona! ¡Angelito Samurai! ¡La Onda Manía! ¡Organización La Onda! ¡El Duplas! ¡Pátria Quimila, mira! ¡Los colombianos de la 18! ¡Ándale! ¡Unión Solidera! ¡Vispo Celfato! ¡Pátria Quimila! ¡Varapato Cefa! ¡Pátria Quimila! ¡Pátria Quimila! Venga, sabroso, vamos a bailar el ritmo de la huepa colombiana. Ese famoso Richard, y toda la maldita necropanía. Es de chambas, o de chabajos, que sabrosos. ¡Ay, ese pinche pitujo, mirá! El señor Mauricio Calci. Gracias. Los ofreciados de mi familia, productos lácteos. Gracias. ¡Ándale! ¡Ándale! Los niños brothers. Los niños, el de San Nicolás. Esa noche. Jorge Frosso. Con la reunión solidaria. La reunión solidaria. ¡Ándale! ¡Súper Potos Boys! ¡Distietos de la noche! ¡Tillé Charly! Chamamos vanidosos. Los clubes de Caipón. ¡Kitty Boys! ¡Fapriz! Con las reuniones solidarias. ¡Garabar y luz de luna! ¡Distos de Fato! ¡Ándale! ¡Sombroso! ¡Ándale! De las cumbias casi no lo hay escuchadas, ¿eh? ¡Sombroso! ¡Ándale! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Aluzina! ¡Es la cumbia campeona, eh! ¡Qué sueño! ¡Pues el condito Roger! ¡Distos de Fosone, yo sé! ¡Eno! ¡Laura Mari! ¡Es el Fato! Tienes el candelazo Esos bachitos 13 Ándale Ese bolso, esa rocha nos dice Los compadres de Caballeros de la Salsa Barrio Scorpio Mexica Power El Chabaco Loso Esa orejas y los matos Gasper El fuerza Esa violencia lidera Cristo Celfato Y en Charmín Esa es Twittercito Ándale con la fortaleza Caballeros de la Salsa Luki Sabrazo Bebe y la chica sin control Toda con la niña plus Caballeros de la noche Rimos 13 Patinos Rupa Las chicas de corazón Las chicas de corazón Loco están Ándale Chabroso Chabroso Ya me pareció Es el famoso 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 Los compiles plus La negromanía La banda inalcanzable Quintos de la Ocho Díaz Power Díaz Power Ojo Bobby Echón Benito Pobres Sani Tomor Regni Esos chacalosos Único Jueso Ándale Sabroso Los homies locos Nunca mueren Ya Todo se reproduce La coche La coche Ya sabes, ya sabes, ese bebé, ya sabes el tema, ya sabes, 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 ya sabes,